Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Se volvió hacia ellos Jesús y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Rabí que significa maestro ¿Dónde vives? Él les dijo vengan y lo verán Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día Serían las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que se traduce Pedro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios hermanos, que hermosa esta lectura Estamos haciendo de una manera corrida el Evangelio de San Juan En este tiempo de Navidad Y aquí aparece siempre la figura de Juan Primer lugar Ese es el Cordero de Dios Indicar el camino Y aquí vienen los dos primeros discípulos Recuerden que el número dos quiere decir comunidad Es la comunidad que se pone en camino para buscar y para saber quién es Jesús Es demasiado importante Una vez que identificamos y que se nos dice Este es el Mesías Que nosotros verdaderamente lo conozcamos Tenemos todo este año 2024, queridos amigos En que el Señor irá hablando de sí mismo ¿Cuál es mi Evangelio? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cómo ustedes tienen que vivir la vida cristiana? ¿Entienden? Pero lo lindo es aquí, queridos hermanos Que los dos discípulos, oyendo estas palabras de Juan Le siguieron a Jesús Le siguieron a Jesús Esta es una actitud para cada uno de nosotros El seguimiento Se cuela a Cristo El seguimiento de Cristo Y luego, aquí viene la reacción Del mismo Señor Cuando ve que nosotros estamos preocupados en conocerlo Saber quién es Jesús Entonces, Él se vuelve hacia nosotros y nos dice ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué estás ahí como cristiano? ¿Por qué te has bautizado? ¿Por qué decís que sos cristiano? Entonces, queridos hermanos Esta pregunta es muy fuerte para nosotros ¿Verdad? ¿Por qué esta palabrita que parece tan sencilla? ¿Qué buscan ustedes? ¿Va el área de acá? ¿Va el área de usea? ¿Mala de lluvia ser aboguerina? Jesús que se da la vuelta y nos pregunta Son preguntas, como nosotros siempre dijimos Que nos cuestionan a nosotros Preguntas, se dice, retóricas Es decir, Como esos títeres Que responden a los intereses De otras personas Entonces, soy un muñequito Que me mueven De acuerdo a cómo el patrón Le va moviendo ¿Entienden? Nosotros en la vida cristiana No podemos ser títeres de nadie ¿Verdad? Sino que tenemos que caminar De acuerdo a lo que el Señor Nos propone De acuerdo a lo que el Señor Nos regala Pero upianagola ya aboguerina ¿Verdad? Porque queremos conocer Pero el Señor nos vuelve a preguntar ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Rabí, ¿dónde vives? El dónde vives Es otra identificación esencial Queridos amigos Porque si nosotros vivimos En una ratonera Quiere decir que somos unas ratas Si nosotros vivimos entonces En un palacio Quiere decir que somos unos reyes Si nosotros vivimos En una cárcel Quiere decir que algo Me iba a ir a llevar Por eso nos han encarcelado Bueno, pongo así algunos ejemplos Cada uno ¿Dónde vive? ¿Cuál es tu vida? ¿Dentro de qué contexto Estás caminando? ¿O cómo le estás contextualizando A tu propia vida? Cada uno tiene que pensar un poco ¿Dónde yo estoy viviendo? Aquí le preguntan a Jesús ¿Dónde vives? Es decir, queremos saber ¿Quién eres Señor? Queremos conocerte a ti Y entonces Jesús les dice ¿Saben qué? Se andan Lo siguen y experimentan Hasta se acuerdan del horario Era más o menos Las cuatro de la tarde Eso es por la impresión Que recibieron del Mesías De Jesús Que les deja experimentar En su propia vida ¿Quién es Él? Y termino, queridos amigos Simplemente diciendo Lo que el evangelista Subraya después Porque dice Uno de estos Que estaban siguiendo a Jesús Se llamaba Andrés Andrés era uno de ellos Y otros discípulos ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros Experimentamos la vida de Cristo Es ahí donde nosotros Ganamos nuestra propia identidad Y la identidad nosotros Lo ganamos a través del nombre Su nombre es Andrés Entonces significa, queridos amigos Que cada uno de nosotros Tenemos nuestro nombre Nuestra identidad Solamente Cuando sabemos detrás de quién vamos Cuando sabemos muy bien quiénes somos Cuando le respondemos al Señor Y sobre todo Hacemos esa experiencia De la invitación que Él nos hace Vengan Y lo verán Que así sea Que así sea